En horas de la noche de este jueves, comunidad de la vereda Los Laureles del corregimiento del centro vivió lo que sería una persecución junto a las autoridades para dar con la captura de un presunto ladrón. Testigo del hecho contó en las noticias que desde las 3 de la tarde de este 9 de mayo, hombres sospechosos merodeaban en la zona logrando cometer un hurto. En horas de la noche, los presuntos ladrones volvieron a la vereda para hurtar nuevamente. Tras lograrlo, la comunidad salió en búsqueda de ellos junto a las autoridades, consiguiendo retener a uno de ellos metros más adelante. Sí, es lo que la comunidad ha manifestado en diferentes redes, de que ya en el transcurso del día ya los habían visto en la vereda como diciendo uno, campaneando. Bueno, de pronto, pues en el medio de la rabia de la comunidad y todo, pues hubieron palabras ahí entre la comunidad y la policía, sí, porque la comunidad también a veces quiere tomar la justicia por la mano. Y pues la autoridad está en su lugar y pues ellos deben defender también pues el derecho de la vida de las personas también y pues la comunidad está bastante enfurecida y pues quería como darle duro a esa persona y pues la autoridad no lo permitió, pero teniendo en cuenta que es ley y pues que no se puede permitir eso porque ellos también ocurren en un hito. Ante esta situación, los habitantes de la vereda piden a las autoridades de policía hacer más presencia en el sector para garantizar la seguridad de la comunidad, misma que se ha visto afectada por cuenta de hurtos registrados con más frecuencia últimamente. El llamado que siempre hemos hecho es que hayan más controles sobre la vía, porque de verdad que a veces no hay mucho control sobre la vía y por eso es que está pasando esto, porque él está libre para que toda esa clase de delincuencia se mueva por el territorio. En las últimas horas se conoció este mensaje donde un ciudadano advierte de un intento de hurto en la vía que del retén conduce al corregimiento del centro. Se asegura que en inmediaciones al antiguo asentamiento humano, hombres con capuchas estarían intimidando a quienes por allí transitan para cometer hurtos. Aún no hay un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades competentes.